6 venga que te explico para que me dices que sabes almer favor no no pierdas el tiempo mínimo común múltiplo de los denominadores ¿cuál es el mínimo múltiplo de 3 y 7? no, él lo que ha hecho es multiplicarle ya está, él no sabe ahora tienes que escribir las dos fracciones mírame, con el mismo denominador que es 21, ¿vale? y en el numerador tienes que poner recuerda, divide entre el denominador y multiplica por el numerador vale, pues entonces que pongo aquí arriba al revés tú de que te ríes tú lo sabes todo o qué ah, pues no te rías de la gente ya está cuando se ríe de ti a que te gusta y ya está venga tú no entendí lo que ha dicho venga 21 entre 7 a 3 3 por 3 9 esta fracción es equivalente a 3 séptimos pero tiene de denominador 21 y se consigue multiplicando un denominador y denominador por 3 ¿vale? bien y ahora ¿qué hago? ahora entre 3 entre 3 deja las drogas deja las drogas 21 entre 3 7 7 por 1 7 7 21 una fracción equivalente a un tercio Andrés Andrés ¿qué hace? multiplicando cada uno por 7 y el doping también hay que dejarlo ustedes nos dopan ahí ¿no? venga no, es que lo he hecho yo perdona yo voy es que es como lo tienes que hacer tú y me ha dicho que sabe no, no lo hago tan rápido tan rápido no lo hago lo hago para ti mínimo hago un múltiplo de 4 y 5 de los denominadores siempre ¿cómo que no sabe? mamen hoy le he tirado un libro a Ragú y no le he dado de siripa ¿eh? hazme el favor de pensar antes de hablar mirar de la izquierda mamen son los de abajo perdóname son los de abajo son los de abajo 3 y 7 no son los denominadores pues aquí también son los denominadores se hace el mínimo con un múltiplo de los denominadores ¿vale? pon aquí mínimo con un múltiplo denominadores perdóname mamen no ¿vale? hoy a Ragú por poco lo reviento ¿pero por qué me voy a revientar mi libro? porque está diciendo cosas mal está diciendo cosas mal ¿vale? los denominadores mamen mamen que este video se está grabando que vamos a salir en la tele como sigas así bueno se hace ya te lo estoy explicando ya lo que tú digas me da igual ¿vale? se hace el mínimo múltiplo de los denominadores que son 4 y 5 ¿cuál es el mínimo múltiplo de 4 y 5? ¿me sigue o no? ahora se ponen las dos fracciones con el mínimo común múltiplo en el denominador y ahora se coge y se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador y se multiplica por el numerador mira da un saltito y divide y otro saltito y multiplica ¿quién se ríe así? 20 entre 4 ¿cuánto es? 5 por 3 ¿ves el paso? es que no quiero que mires a otro lado es que las cosas aprenden mirando también ¿vale? cuanto más sentido pongas en el aprendizaje más vas a aprender si hubiera un chico con sabón matemática te lo daría ¿vale? y si no tú tienes que comer sopa de números y ahora 20 entre 5 4 4 por 2 estas dos fracciones se pueden operar porque tienen el mismo denominador ¿vale? otro más pero más rápido 2 sexto y 3 cuartos y ahora sin decirte nada me vas a decir lo que pongo en el numerador vale a ver yo sé si queréis a ver que del 6 sería a 6 no sé que aquí estoy ya a 2 y 2 por 2 4 muy bien y el del 4 el 4 sería a 3 por 3 9 muy bien me he preguntado a Luis cuando se saca el número que se multiplica por sí mismo